Saluda Tony Herrera de eMarketerSocial.info En este vídeo te voy a hablar de los elementos externos necesarios para que tu página web se posicione en los primeros lugares en los buscadores y especialmente en Google. Bien, los elementos externos son varios y vamos a empezar por hablarte de lo que son los enlaces en páginas de la misma temática. Bien, los backlinks son los enlaces que recibe una página web desde otras páginas y que ayudan al posicionamiento SEO mediante lo que se conoce como el link building. Debes de tener enlaces en páginas de la misma temática que la tuya. Es importante que tengas enlaces en páginas que hablan del mismo tema que hablas tú en tu sitio web. Por ejemplo, si tu página web es sobre cómo perder peso, tienes que tener enlaces a otras páginas que hablen de perder peso. O si por ejemplo tu página web habla sobre perros, debes de tener enlaces a páginas que hablen sobre los perros. Tienes que tener en cuenta que este tipo de enlaces es muy importante y que Google lo valora mucho. Otro de los elementos externos que van a favorecer el posicionamiento de tu página web en los primeros lugares de Google son los enlaces a páginas de temática relacionada. Estos enlaces son necesarios porque tienen que ser... Estos enlaces no necesariamente tienen que ser a páginas de la misma temática exacta de tu sitio web. Sino que pueden ser también a temáticas relacionadas con ella. Por ejemplo, si tu página web, como ya hemos visto, trata sobre cómo perder peso, deberías de buscar páginas, por ejemplo, que hablen sobre productos naturales, comer sano, de gimnasio, etc. Porque al final todos estos temas están relacionados con la temática de tu sitio web que es perder peso. El otro ejemplo, por ejemplo, cuando tu página es sobre perros, pues tienes que buscar páginas que hablen de animales en general. Que hablen de gatos, de lordos, bueno, en fin, páginas relacionadas con los animales. Pero te preguntarás, ¿y dónde colocar estos enlaces? Los enlaces tienes que procurar que estén en el mismo contenido de las páginas. Ya no sirven aquellos enlaces que se colocan en el pie de página, que lo que se hacía era colocar unas listas de enlaces a otras páginas. Esto ya no sirve. Tampoco sirven aquellos que se colocaban en el blog roll, al lado derecho o izquierdo. Lo ideal, como te acabo de decir, es que estén en el propio contenido de las páginas. Luego hay también otro factor externo que también influye en el posicionamiento de tu página web en Google, que es enlaces salientes a páginas de autoridad. Tú, dentro de tu contenido web, tienes que enlazar a otras páginas, ya que Google toma eso con una muy buena consideración. Cuando tu sitio web habla de páginas de alta autoridad de tu mercado, le estás dando a tus visitantes buen contenido. Contenido de valor y contenido que encontrarán útil. Y entonces Google te premiará por hacerlo así. Te recomiendo que cuando enlaces a otras páginas, asegúrate de que este enlace abra una pestaña o una nueva ventana, para que tu sitio web siempre quede activo, ya que de esa manera el visitante no abandona tu página y tú no perderás esa visita. Es bueno que en tu página hables de otras, de autoridad, del área o de tu sector o nicho. ¿Cómo saber si una página tiene autoridad? Bueno, te darás cuenta porque verás que la página tiene muchos seguidores, muchos comentarios, está bien posicionada en Google. Bueno, simplemente usa el sentido común. Es decir, ¿cómo sé yo si una persona es confiable en el mundo real? Pues lógicamente esa persona será coherente, no miente, cumple sus promesas, etc. O sea, simplemente lo que tienes que hacer para saber si una página tiene autoridad, es utilizar el sentido común. Luego y por último ya, te quiero hablar de lo que son los enlaces hacia tus perfiles sociales. Tú tienes que tener tu Facebook, tienes que tener tu Twitter y tienes que tener Google+. Esto es obligatorio, no es opcional. Si estás queriendo posicionarte y tienes que tener enlaces a estos perfiles sociales. O sea, es aquí donde es perfecto tener enlaces, pues desde foros o comunidades 2.0. Que enlacen hacia tu canal de YouTube y hacia el resto de tus perfiles sociales. Ya que es bueno que tengas esos enlaces, pues también tienen que posicionar esos perfiles en los primeros lugares de Google si quieres tener un buen posicionamiento. Por ejemplo, si tú buscas Tony Herrera en Google, verás que en la primera posición y en las primeras posiciones de la primera página vas a encontrar, pues en mi Facebook, el canal de YouTube, fotografías mías, enlace a mi blog personal de Marketer Social, mi LinkedIn y hasta también encontrarás el enlace a mi página de Pinterest. Bueno, esto es todo lo que te quería comentar, aunque es un tema muy extenso, pero lo fundamental que debes de tener en cuenta a la hora de posicionar tu página web dentro de Google en las primeras posiciones. Los elementos externos que debes de tener en cuenta. Recibe un cordial saludo de Tony Herrera de eMarketerSocial.info. Hasta la próxima.